Hola amigos, soy Ángel Gutiérrez y os traigo un nuevo vídeo sobre Windows y el PC. Hoy voy a explicar cómo reparar el error de pantalla azul y RQL Notless or Equal en Windows 10, 8 u 8.1. Empiezo con el método 1 que es hacer una restauración del sistema. Si no consigues entrar en Windows por la razón que sea, lleva el punto del ratón a la esquina superior derecha de este vídeo y allí verás un enlace a un vídeo donde explico cómo hacer una restauración del sistema cuando no puedes entrar en Windows. Si en cambio todavía consigues entrar en Windows, entonces ve al menú Inicio de Windows, pincha encima con el botón Derecho, es importante que sea el derecho, y elige Buscar. Luego escribe Recuperación y debe salir tan los resultados. Pincha en ello y en esta ventana elige la opción de Abrir Restaurar Sistema. De esa forma se iniciará la restauración. Si es la primera vez que la ejecutas, verás una ventana como esta, en la que simplemente tienes que pulsar Siguiente. Si ya has usado Restaurar Sistema más veces, entonces Windows te ofrecerá un punto de restauración o te dará la posibilidad de elegir tú el que quieras. En ese caso, selecciona Poder elegir tú el punto de restauración que sea y avanza con Siguiente. En esta ventana, si te aparece aquí abajo una opción de Mostrar puntos de restauración adicionales, activala para que se muestren todos en esta lista. La idea es seleccionar en ella el punto de restauración justo anterior a cuando empezó la pantalla azul. Porque, como sabes, la restauración mantiene tus archivos del disco duro, pero desinstala programas, drivers o configuraciones que hayas cambiado entre el momento actual y el punto de restauración al que vuelves. Por eso, cuanto más próximo sea el punto de restauración, mejor. Una vez elegido, es simplemente avanzar con Siguiente y seguir las instrucciones hasta completar la restauración del sistema. Si la restauración no funciona o no resuelve el error de pantalla azul, entonces prueba el método 2, que es actualizar los drivers de tu equipo. Voy a explicarte la forma más fácil de hacerlo, pero antes, si sigues sin poder entrar en Windows, entonces lleva el punto del ratón a la esquina superior derecha de este vídeo y allí verás un enlace a otro vídeo donde explico cómo entrar en el modo seguro de Windows 10 8 u 8.1. Y cuando ya estés en el modo seguro, verás una versión a prueba de fallos del escritorio de Windows donde tienes que seguir los pasos que voy a explicar ahora y que son pasos que también tendrías que seguir si aún consigues entrar en Windows. En ese caso, no te haría falta entrar en el modo seguro, sino que podrías hacer esto directamente. Abre un navegador cualquiera y entra en esta dirección que incluyo abajo en la descripción del vídeo. Es de un programa que se llama Slim Drivers y que vamos a utilizar para actualizar automáticamente todos los drivers que necesita tu equipo. Para descargarlo, pincha aquí en este enlace pequeñito que pone Download de Slim Drivers Now. Empezará la descarga y no debe tardar mucho porque es muy pequeño. Cuando termine, vete a la carpeta donde se haya descargado y ejecuta su instalador o si tienes Google Chrome, simplemente pulsa en esta flecha y después en Abrir. Si hace falta, confirma con Sí. Empezar la ventana del navegador. Después acepta las condiciones del programa. Y es posible que durante la instalación pase esto, que te ofrezca instalar un programa adicional. En este caso es Slim Cleaner, pero puede ser otro. Que no tiene que ver en sí con el programa de descarga de drivers y que no hace falta instalar. Por eso, si no quieres instalarlo, elige Rechazar o la forma que sea para que no se instale. En algún momento ya comenzará la instalación propiamente de Slim Drivers. Como ves es muy rápida y después pulsa Finalizar. En la ventana principal, pulsa este botón de Start Scan para que Slim Drivers analice tu equipo y busque los drivers que necesitas. En este caso, ves que mi ordenador está al día, pero en el tuyo podría no ser así. Si tienes drivers desactualizados, entonces este programa te mostrará aquí una lista de ellos y simplemente tienes que elegir actualizarlos pinchando en el botón correspondiente. Slim Drivers se encargará de todo, de buscarlos por ti, de descargarlos y de instalarlos de una forma rápida y muy sencilla. Después de actualizar tus drivers, comprueba si ya se ha resuelto el error de pantalla azul. Es posible que en algunos casos necesites reiniciar el equipo para ver si ha tenido efecto. Y si el problema continúa, entonces prueba el método 3, que es hacer un chequeo de la RAM. De nuevo, como antes, si no consigues entrar en Windows, lleva el puntero del ratón a la esquina superior derecha de este vídeo otra vez y verás ahora un enlace a un método para chequear la memoria RAM de tu equipo cuando no consigues entrar en Windows. Si todavía puedes entrar, haz esto. Vete otra vez al menú Inicio de Windows, pincha encima con el botón derecho, elige Buscar y escribe aquí Memoria. Entre los resultados de arriba debe salirte esto de Diagnóstico de memoria de Windows. Pincha en él y en esta ventana te da dos opciones. Si quieres hacer el chequeo ahora mismo, entonces cierra todos los programas que tengas abiertos y elige esta opción de aquí arriba, la de Reiniciar ahora y comprobar si existen problemas. Al hacer eso, Windows se reiniciará y se ejecutará automáticamente el chequeo de la RAM. Si hay algún problema, Windows te dirá que lo hay y entonces en ese caso lo mejor es que sustituyas lo antes posible tu memoria RAM para evitar problemas mayores. Si prefieres dejar para más tarde el chequeo de la RAM y probar otras soluciones antes, entonces elige la opción de abajo que es la de comprobar si existen problemas la siguiente vez que se inicie el equipo. ¿Qué significa exactamente eso? El chequeo de memoria no se va a hacer ahora, sino que se ejecutará automáticamente la próxima vez que apagues tu ordenador y vuelvas a encenderlo. Como en el caso anterior no tienes que hacer nada especial, ya digo, simplemente dejar que esta herramienta de Windows compruebe tu RAM y te diga si está todo bien o si hay algún problema con la RAM. Si la memoria está como debe, pero continúa la pantalla azul, entonces prueba la solución 4, que es hacer un chequeo de tus dispositivos o de los componentes de hardware de tu equipo. Por dispositivos me refiero a cosas como impresoras, escáneres, webcams u otros dispositivos por el estilo. Y llamo componentes, por ejemplo, a módulos de memoria RAM o a una tarjeta de sonido o a cosas por el estilo. Entonces te resumo en la nota de pantalla lo que tienes que hacer. Si tienes un dispositivo o un componente nuevo, prueba a desconectarlo si es posible y ve si de esa forma se resuelve la pantalla azul. En ese caso es posible que ese dispositivo o ese componente tenga algún problema y que entonces necesites repararlo o sustituirlo porque puede que ellos sean la causa de la pantalla azul. Si no tienes ningún dispositivo y componente nuevo, es posible que esté fallando alguno antiguo. Entonces una cosa que puedes probar es desconectar tus dispositivos, por ejemplo, tu impresora o tu escáner y ver también si así se resuelve la pantalla azul. En ese caso puede que esos dispositivos tengan algún problema. Cuando tampoco eso solucione el fallo, prueba la solución 5, que es hacer un chequeo de tu disco duro. Si sigues sin poder entrar en Windows, lleva una vez más el punto de reto en la esquina superior derecha y el enlace que aparece ahí llevará ahora a un vídeo donde explico cómo usar la herramienta CHKDSK en ese caso, cuando Windows no funciona y no puedes entrar en él. Si todavía consigues hacerlo, una vez más ve al menú inicio de Windows, pincha encima con el botón derecho, elige la opción de símbolo del sistema administrador. Ves que hay dos versiones, el símbolo del sistema normal y el de administrador. Tú tienes que elegir el de administrador o si no se producirá un error. Entra en él, confirma con sí y después abre la consola de MS2 que es esta ventana negra que está aquí. Escribe en ella el comando que te incluye abajo en la descripción del vídeo y que es CHKDSK espacios, muy importante ese espacio, C dos puntos, otro espacio más, barra F y pulsa intro en tu teclado. Lo normal es que te salga un mensaje de aviso como este en el que te dice que no se puede ejecutar porque está usándose el volumen. Escribe una S que significa sí y después pulsa intro para que se programe el chequeo del disco duro. Entonces la próxima vez que apagues tu ordenador y vuelvas a encenderlo, se ejecutará automáticamente un chequeo del disco duro que buscará errores en el disco e intentará repararlos. Cuando acabe el chequeo, comprueba si la pantalla azul ya no ocurre y si todavía te sigue dando problemas, entonces intenta la solución 6, que es usar las herramientas de reparación de Windows. En esta ocasión tienes que hacer lo mismo tanto si consigues entrar en Windows como si no. Y es, ya lo habrás adivinado, llevar otra vez el puntero del ratón a la esquina superior derecha de este vídeo. Y el enlace conducirá esta vez a un vídeo sobre cómo reparar Windows automáticamente o utilizando otras herramientas de reparación de las que también hablo en ese vídeo. En caso necesario, intenta la solución 7, que es hacer un restablecimiento de fábrica de Windows. También en este caso tienes que hacer lo mismo, tanto si consigues entrar en Windows como si no. Al final de este vídeo incluyo otro sobre cómo restablecer a fábrica Windows 10, que se hace prácticamente igual también en Windows 8 u 8.1. Con un poco de suerte eso ya sí resolverá tu problema, pero si nada de lo anterior ha funcionado, entonces prueba la última solución y que es intentar varias cosas que te resumo en la nota de pantalla. Por ejemplo, desinstalar tu antivirus o actualizar completamente tu Windows, instalando, si ese es el caso, tanto las actualizaciones obligatorias como las opcionales. Otra opción también es, si viene el caso, comprobar que tu equipo cumple los requisitos para instalar el Windows que sea o para actualizar un Windows superior o para instalar el programa que sea. También puedes intentar hacer una comprobación más exhaustiva de los componentes de hardware de tu equipo, aunque eso normalmente es algo difícil de hacer para un usuario normal. Y quizá llegado a ese punto, lo más sensato sería llevar tu equipo a un servicio de asistencia técnica donde puedan hacer ese chequeo por ti y donde eventualmente puedan reparar o sustituir lo que haga falta para reparar el error de pantalla azul de una vez por todas. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, haz me gusta y deja los comentarios que quieras. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.